¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! Pues aquí estamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Una semana fantástica y maravillosa. Espero que ustedes también se la estén pasando muy bien este fin de semana. Pues a lo mejor hay ya currucaditos en el trabajo, otros a lo mejor en la camita porque algunos han estado medio malitos. Pero bueno, la actitud positiva es la mejor. Y pues vamos a recordar en el resumen semanal qué fue lo que pasó esta semana. Tuvimos temas muy interesantes, muy emotivos, ya saben, empieza ya a sentirse la Navidad y la nostalgia. Y vamos a empezar a recordar qué pasó el lunes 28. El lunes 28 tuvimos a Doris Ramírez, esta psicóloga que nos ha acompañado en varios programas, hablando ahora de los valores superiores. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice nuestra querida amiga Doris Ramírez. Sí, tienes toda la razón, Pedro. Ahorita es muy común escuchar a padres de familia jóvenes que dicen, es que si le llamo la atención a mi hijo y luego si él se enoja y entonces finalmente es esto. O sea, no sé cuál es mi lugar como papá o como mamá. Bien importante, dentro del sistema familiar la jerarquía la tienen papá y mamá y son quienes establecen esas normas de comportamiento que no es otra cosa más que los valores, que es el respeto. Un niño, un hijo, no tiene que ser niño, un hijo que respeta a sus padres es la mejor bendición que puede tener, no para los padres solamente, sino para los hijos. Y aparte esas conductas las vemos, los señores y las señoras que nos escuchan, las abuelas también, que tenemos ahora abuelas que están saliendo mucho al escenario de la educación de los nietos, porque papá y mamá están trabajando o están ocupados. Y sería aquí muy valioso ver cómo se nota cuando un niño tiene en su interior el respeto por su padre y por su madre, desde la manera, con esa fortaleza interior que tiene para lanzarse. Y pues una invitación para todas las personas que nos siguen, si tienen alguna duda, una pregunta, pues aquí en las redes sociales empezamos con el teléfono del estudio 7822815 o el centro de mensajes, también nos se pueden comunicar al 8781222222 y pues la gente nos sigue a través del 96.7 Recuerdo. Yo creo que sería muy importante también agradecerles y desde el fondo de mi corazón, muy agradecido por todas las personas que nos mandan mensajes, nos saludan, nos mandan también observaciones y comentarios, temas. Nosotros, este programa de Abrazando la Vida es una necesidad que nació del pueblo, fue una participación social de amigos y de familias, profesores, vecinos que nos abrieron las puertas y esta es la filosofía nuestra, ¿verdad? Aprender a descubrir y a recordar esos valores superiores. Así es, bien importante recordar que el mayor valor que tenemos, que podemos tener los seres humanos es ese respeto precisamente hacia la vida. Y no nada más la vida del ser humano, sino la vida de todos los seres vivos, ¿no? Y lo digo porque a veces observamos que niños pequeñitos maltratan, por ejemplo, a los animalitos y a las plantas. Entonces, bien importante enseñar a los niños el respeto a la vida de todo ser vivo. Es un valor bien importante y que bueno, los que trabajamos en escuelas, los que hemos trabajado en escuelas, lo sabemos, ¿no? El enseñar a los niños a respetar la vida. Y hay personas que dirán, nosotros a lo mejor somos muy repetitivos en algunos conceptos, pero ya hay investigaciones, incluso han venido personas aquí al canal a hablar sobre el cuidado de las mascotas. Claro. Cuando un niño empieza a maltratar las mascotas, digo, hasta matarlas, sabemos que ahí hay una semillita de violencia y muchos de esos sujetos, digo, después vemos expedientes y estudios, ellos terminan siendo grandes criminales si no se les educa a tiempo. Sí, este es un tema bien importante, el respeto a la vida de todo ser vivo, bien importante. Claro, así es. Ahora, también dentro de los valores podemos encontrar, por ejemplo, el respeto, que ya lo habíamos mencionado, el amor, que a veces decimos, bueno, ¿qué es el amor? Hay quien habla de que es un sentimiento, hay alguien que luego dice, no, es una... Que es un valor. Ah, sí, también se dice que es valor. Algunos otros dicen, no, es un chispazo como una química que surge por un tiempo, pero que luego esa chispa desaparece, ¿no? Hablando precisamente del amor en pareja. Pero realmente el amor, pues, es algo mucho más profundo, ¿no? Que se da no nada más en una relación de parejas, sino se da sobre todo y especialmente con esa sensación de un vínculo muy fuerte dentro de la familia, ¿no? Sí, y aquí sería muy valioso nada más analizar, ¿no? Nosotros qué es lo que estamos haciendo por los niños, o sea, qué ejemplos estamos dando. Sí, qué ejemplos les damos y qué estamos comunicando con nuestra palabra, ¿no? Porque a veces podemos decir algo, o sea, un contenido, podemos decirles cosas contradictorias con nuestra palabra y algo contrario con nuestro comportamiento. Así es. Tenemos que ser congruentes, ¿no? Sí, y pues, encontramos aquí, yo valoro mucho ese tipo de experiencias que nos hacen observar y decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué tenemos un Piedras Negras donde hay tantos niños con conflictos en conducta? O también, ¿por qué tenemos tantas familias, verdad? Con tanta disfunción, cuando realmente, pues, hay tanto que aprender. Claro que sí, y mucho tiene que ver precisamente con los valores que estamos viviendo. Los valores, pues, esa convicción que tenemos frente a la vida nos hace fuertes, nos hace sentirnos seguros de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bien importante poder vivir estos valores como la solidaridad, la fraternidad, ¿no? La solidaridad que es poder hacer equipo con toda la comunidad que me rodea y no percibir como yo soy solito, aparte, y hay Dios que bendiga al resto del mundo, sino es, yo formo parte de esta comunidad, ¿no? Y, pues, yo no sé lo que ustedes hagan ahí en su barrio, en el patio de su casa, en la sala, cuando vienen los sobrinos, vienen los nietos, o sea, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos que anden solos afuera, que anden en la calle o en el parque? ¿Cómo interactuamos? Porque también a veces los vínculos, hay papás que dicen, es que yo no sé, no sé jugar con mi hijo, no sé qué hacer con él porque no le entiendo. Él nada más se conecta ahí en la computadora, al internet, y yo no sé qué hacer. O sea, como que estamos juntos, pero muy distanciados. Cada quien en su mundo, como decimos, ¿no? Así es. Y entonces, para acercarnos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, es nada más a veces acercarnos hasta en silencio, nada más sentarnos ahí en un ladito. Presencia. Sí. Presencia. Y simplemente porque el amor, ahí está, el amor especialmente entre los padres y los hijos, entre los nietos y los abuelos, entre los tíos y los sobrinos, ahí está. Ah, claro. Y está para siempre, ¿no? Entonces, es a veces nada más acercarnos sin ser muy a veces incisivos, porque a veces somos, ¿de qué estás haciendo? ¿Y por qué no platicas conmigo? ¿Y por qué no me dices nada? Y entonces el niño o el adolescente lo que hace es alejarse de mí. Valiosas, ¿no? Todas las palabras que nos está diciendo Doris. Sería muy importante que usted las involucre y las incluya en su estilo de vida, en sus oportunidades, en sus sentimientos, en sus decisiones. Y pues, bueno, no se me vayan de ahí, ¿eh? Nos vamos a un corte comercial y continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Un futuro, una actriz o una psicóloga. Hagamos que alcancen sus sueños. Cámara de Diputados y Diputadas, 63ª Legislatura. A Super Channel 12, por fin ya llegó Navidad. El canal que todos vemos hoy. Ho, 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 Super Channel. Que la esperanza y la dicha estén tu familia. Super Channel te desea de corazón. La Navidad y Año Nuevo llegaron. A Super Channel 12. Ho, 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 ho. Super Channel 12, el canal que todos vemos es el canal de las noticias. Super Sorteo Zócalo 2016. Yo lo deseo, lo quiero, un vento Volkswagen del año 2016. Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener. Recorta tres cupones con diferente fecha. Vale por un boleto, así es que jútan los que puedas. Un carro nuevecito, llévate la cama, gánate la sala. Super Sorteo Zócalo. Entre más boletos tengas, más puedes ganar. Este 22 de diciembre, el sorteo se va a acabar. Super Sorteo Zócalo 2016. El permiso de gobernación 2016-0094-PS02. Coahuila brilla 2016. El gobierno del estado te invita a nuestra gran pista de hielo. Te esperamos en la macroplaza de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3.30 a 9 de la noche. El acceso a la pista y uso de patines es gratuito. Coahuila, un estado con energía. Bueno, las cosas maravillosas dicen que son gratis. Y en este tema que Dori nos hizo reflexionar, pues habla de valores interiores superiores. ¿Qué tanto estás haciendo tú que nos escuchas decir? Oye, pues ¿cuáles son mis valores interiores y aparte que son superiores? Pues les voy a recordar algunos y sería muy importante porque ustedes nos han ayudado mucho a comprender y a desarrollar todos estos. Uno de los valores que es necesario y es urgente es la paz. Que sientan ustedes la paz en comunicación con sus maridos, con sus hijos, con las suegras, con los cuñados, con las nueras, los yernos. Que tengamos eso, que esté el vínculo, o sea, la relación con la familia, que esté en paz, tranquilos. Por lo menos lleves ese propósito, que estas fiestas de diciembre, navideñas, estemos en paz. Y otro de los valores muy padrísimo es la gratitud. ¿Usted a qué le daría gracias? Pues decir gracias a mi marido, gracias al trabajo de mis hijos, gracias a la escuela de mis niños. Eso es bien importante. También a los médicos, los que están enfermos, sean agradecidos. Porque luego también tenemos enfermos ahí quejándose de todo, que no me atienden bien, que las medicinas y que me tardan mucho. No, sea agradecido. Las personas agradecidas sanan pronto y muy pocos se enferman. Y sería muy importante, pues échele ganas a todo lo que esté haciendo. No te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 782 39 33 O 878 143 80 73 Frontera limpia, Piedras Negras Para que el agua llegue a tu casa, hay que captar, potabilizar, y enviarla. Cimas envía agua las 24 horas del día. Todo el año. Cuídala. No las desperdicies. ¡Sí, máster de todos! En Mediatronics, hacemos que tu publicidad apantalla en segundos. Con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12 mil automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226, en Colonia Las Fuentes, en Colonia Las Fuentes, en Colonia Las Fuentes, o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que apantalla en segundos. Pues continuamos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida, y espero que estén muy a gustitos, muy cómodos, muy satisfechos, y sobre todo, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Es un fin de semana. No se ponga triste, o se preocupe mucho, es que no me alcanza, no. Tranquilo, las cosas se pueden resolver. Mientras usted tenga vida y pueda respirar, tome una buena decisión, y todo se pasa. Pues vamos a recordar, el martes 29, ¿quién estuvo aquí con nosotros en Abrazando la Vida? Pues el doctor Fernando Carrillo, un terapeuta familiar muy querido aquí en Piedras Negras, que nos habló de un tema fantástico, y que urge, señoras y señores, urge, la convivencia familiar. Así que vamos a escuchar todo lo que nos dice el doctor Fernando Carrillo. Pues ya está nuestro querido amigo, el doctor Fernando Carrillo. Bienvenido. Todos, buenos días. Ya lo echamos de teno. Y la gente, hable y hable, pues ¿dónde quedó el doctor? No, el doctor, ya saben, pues es una persona que se está superando, y pues tiene mucha chamba en estas fechas, ¿verdad? Gracias a Dios que sí tenemos buen trabajo, y con las familias de Piedras Negras, que logramos ver de alguna manera, y nos sentimos fortalecidos, al igual con ustedes, que es esta familia. Sí. Muchas gracias, doctor. Oiga, doctor, pues mire, hay muchas preguntas, hay muchas familias que se reencuentran. Algunas se fueron a Estados Unidos y vinieron para acá, y sería muy importante, pues una de las cosas significativas es cómo podemos hacerle para fortalecer o... Generar la armonía. Sí, sí, los vínculos de equilibrio entre la familia. Muy bien, en la tipología familiar vamos a encontrar lo que se le conoce como familias cambiantes. Familias cambiantes que de alguna manera logran vivir seis meses en una comunidad y en estas fechas vienen nuevamente a fortalecer esos lazos de unión. Eso se llama familias cambiantes, que continuamente están cambiando. Viven en Estados Unidos seis meses o ocho meses que van a trabajar y luego finalmente llegan a este territorio. Eso se le llama familias cambiantes, ¿verdad? Y en la nueva ocasión, pues genera nuevas formas de unión familiar, nuevos tipos de comunicación, ¿verdad? Y logran nuevamente interactuar y llevar esa convivencia en la tipología familiar, ¿verdad? Claro, y yo creo que nosotros, bueno, somos familias de frontera, tenemos muchos años, algunos nacimos aquí en la frontera y todos tenemos, la mitad de la familia está en Estados Unidos. Y ahí va y ahí viene, o vamos nosotros o vienen ellos, pero luego encontramos que vienen primos que no conocíamos o tenemos tíos que no hablan español. Esa es otra, esa es dificultad. Sí, definitivamente ahí son los obstáculos que la familia va teniendo, obstáculos como la comunicación, el idioma, los hábitos y costumbres, las alimentaciones que en un momento dado, pues allá comíamos hamburguesas y acá nos vas a invitar taquitos, aquí hablan español y nosotros acá hablamos inglés. Entonces, hay ciertos obstáculos que en un momento dado logran reencontrarse, que en un momento dado son obstáculos, pero que en estos momentos familiares se superan, se rebasan. Y qué bonito, porque también encontramos a la abuela, ¿no? Que trae ganas de, oye, pues tengo ganas de un atolito, de un tamalito, de un menudo, de algo. Pedro, pero a veces no tiene que venir algún familiar de lejos, simplemente llega la mamá, llega la abuela y ya sabes que te va a conceder y automáticamente tomas otro papel, otro rol al que estabas jugando en ese momento, ¿no? Sí, sí, a nosotros nos da mucho gusto, sobre todo en estas épocas, recibir a las familias y que también a lo mejor viene un pariente que dice, oye, yo no conozco la macroplaza, no conozco la plaza de las culturas. Entonces, pues ni nosotros, incluso la misma gente de Piedras Negras, bueno, pues vamos a ver qué hay nuevo en Piedras. Claro, definitivamente, como bien lo apunta aquí Leslie, las familias de origen. Las familias de origen son los abuelos, que en un momento dado vienen a darnos tradiciones y costumbres, ¿sí? Y esas tradiciones y costumbres se van haciendo un estilo de vida, ¿sí? El estilo de vida, ¿no? Es que tu abuelo, nosotros nos tenía con este estilo de vida, nos hacía, en un momento dado, en este… El chocolatito, el atole. Exactamente, ¿verdad? El tecito. Y no, pero es que mi abuelita nos acostumbraba al ponche. Bueno, pues en un momento dado tenemos que de alguna manera sumarnos con el atolito, con el champurrado, pero también con el ponche. Ese es el estilo de vida que en un momento dado hacen esa convivencia familiar, que en estos momentos es de lo que se trata. Y evitamos esos obstáculos de comunicación que muchas veces, no, pues acércate y a veces la alimentación nos acerca. Doc, ¿cómo le hacemos cuando hay una rincilla no resuelta? Y más en estas fechas que se hace notar, donde está toda la familia y no falta quien no quiera platicar con algún pariente, porque se pelearon meses atrás y no quieren ni tienen ganas de solucionarlo ni por la convivencia de estas fechas. Bueno, bien, así como hablamos de familias de origen, ¿sí? Vamos a hablar de estilo de vida, pero antes de nosotros llegar a familias de origen y al estilo de vida y a los roles que cada uno de nosotros vamos a tener, el rol de abuelo, el rol de padre, el rol de hermano, el rol de primo, tenemos que tener una comunicación. Y tener esa comunicación es lo que nos va a abrir canales, canales familiares, canales de amistad. Si en un momento dado volvemos a encontrar un obstáculo, porque hace años hubo una crisis familiar que separó a familias, es el momento en guardar un orden y decir, bueno, en este momento dame un abrazo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, estamos todos juntos como familia, tenemos que encontrar el tiempo ideal para convivir, tenemos el tiempo ideal para descansar, tenemos el tiempo ideal para leer un libro, tenemos un momento de armonía familiar. Así es, y yo creo que hemos estado todas las familias expuestas a tener discrepancias, yo no opino lo mismo o yo no estoy de acuerdo o de repente alguien se nos pone muy serio, entendió a lo mejor mal el chiste o se sintió aludido y pues de repente pasa algo. Pero yo creo que esto es muy significativo lo que nos estás diciendo, Doc, porque es guardar momentos, no guardar cosas. O sea, yo creo que la convivencia, el vamos a tomarnos la foto, vamos a platicar con la abuela, vamos a bañar al niño, vamos a darle comer, vente a la cocina. O sea, eso es lo que fortalecen los vínculos. Con todas las recomendaciones que nos está dando el doctor Fernando Carrillo, nos damos cuenta que sí se puede, sí se puede tener una convivencia más armoniosa. Claro, desafíos, broncas, retos, confusiones, desacuerdos, en cualquier familia se va a vivir. Lo importante es, yo tengo ganas de salir adelante y de resolver este conflicto. Necesito espacio, pues levante la mano y diga, ¿sabes qué? Ahorita no me digas de eso, quiero dormirme, quiero bañarme, quiero tomarme un café, quiero salir a la calle a caminar, a respirar aire. Eso también es muy importante en la convivencia familiar. Y sería muy importante aquí también que usted diga, yo necesito ayuda, yo necesito que tú me escuches, a ver qué vamos a hacer, porque la historia generalmente es de dos, papá, mamá, y sobre todo cuando papá y mamá están en armonía, los niños están felices y sanos, y sobre todo muy inteligentes. Hemos visto muchas historias dolorosas. Así que pues nos vamos, yo creo que a una de las cosas más importantes, que es la toma de decisión. ¿Qué voy a hacer? Sí puedo hacerlo, sí quiero hacerlo, yo quiero salvar esta familia, yo quiero salvar esta amistad, yo no me quiero llevar mal con mi hermano y quiero estar muy bien con mis hijos. Eso se puede. No se necesita dinero, señora, no se necesita dinero, señor, porque luego a veces pensamos que necesitamos algo de dinero para poder resolver esto. No, la disposición, las ganas y sobre todo, ¿saben qué? El compromiso. Amárrese los pantalones, amárrese las enaguas o lo que tenga que hacer y decir, yo quiero hacerlo mejor. Y sí se puede, vale la pena. Los niños crecen pronto, afortunadamente, y tiene su personalidad y se van con los valores que usted está sembrando de ahora en adelante. Así que hay médicos, tenemos terapeutas, hay psicólogos, hay sacerdotes, hay pastores, hay ministros, hay hermanos, hay vecinos, hay compadres que son personas muy buenas para escuchar. A veces lo único que necesita usted es hablar para que alguien lo escuche y cuando usted habla, se escuche y dices, wow, estoy muy mal, tengo que hacer algo. Yo creo que eso es lo importante. ¿Hasta dónde nosotros podemos hacer el cambio? Algunos leen, algunos ven una película, se inspiran en una novela, lo importante es qué es lo que estoy haciendo yo para mejorar. Y no le eche la culpa a nadie, es que aquellos tratan muy mal a mi niña. Yo quisiera que mi niño hiciera esto, hiciera lo otro. ¿Qué estás haciendo tú para ser hijos fuertes? ¿Qué estás haciendo tú para tener una comunicación sana? Y sí se puede, es muy bonito. Tenemos muchas historias de personas que dijeron, wow, yo nunca me imaginé que pudiera salir de esto. Y se puede. Hay que tener esperanza en todo este mundo de desesperanza y hay que tener certidumbre ante tantas situaciones de incertidumbre. Tenemos fabulosos profesionales aquí, encontramos personas que nos ayudan y pues también nosotros nos vamos a superar, porque a veces hay momentos en que se nos acabó la técnica, porque hay gente que viene con problemas tan complicados, tan profundos, que dices, ya no sabemos si mandarlo al Palacio de Justicia con un abogado, con un psicólogo y con una de las cosas importantes. Y pues vamos a recordar ahora qué fue lo que pasó el jueves primero de diciembre. Pues vino Jimena García con el tema Renovando el Matrimonio, Renovándonos. Y pues vamos a escuchar todo lo que nos dice Jimena García, la psicóloga de los matrimonios. Y pues Jimena, hablando de apoyarnos, pues también renovarnos. Así es, Pedro, bueno, y sobre todo pues siguiendo esta línea, verdad, de salvando mi matrimonio, que recuerdo que comenzó como una invitación de parte tuya, pues para platicar acerca de cómo ayudar a aquellos matrimonios que están pasando por alguna situación difícil, cómo salvar ese matrimonio, cómo renovar, cómo otra vez sacar fuerzas, porque a veces, bueno, hay matrimonios y lo platicamos aquí, Pedro, de dos, de cinco, de diez, de quince y hasta de veinte años que están pasando por una situación difícil. Y bueno, cómo rescatar esa parte sobre todo de amor, ¿sí? Sí, y a veces es muy importante, Jimena, porque la gente nos manda los mensajitos que necesario es darse cuenta de que, pues parece que todo lo que estoy haciendo me lleva menos, me siento más débil, me siento más lejano, más distante. No, me está funcionando, ¿verdad? Muchas veces decimos, oye, no me está funcionando. O esa pregunta, ¿verdad?, que nos ha llegado mucho aquí, de aquellas señoras que nos dicen, Jimena, pero mi esposo, ¿qué hago? Si mi esposo no quiere cambiar, él no quiere cambiar, él no reconoce, ¿sí? Y es cuando muchas veces, bueno, este, o a veces a lo mejor es también ella, la esposa, la que no quiere trabajar, la que no reconoce, la que trae mucho resentimiento, mucho rencor por situaciones del pasado, ¿verdad? Vemos muchas veces que a lo mejor una infidelidad, o a lo mejor algún tipo de adicción. Una falta de respeto grave. Un respeto grave, un abandono, pues hace que generalmente la mujer, ¿verdad?, se sienta, se sienta menos, se sienta no valorada y, por consecuencia, no acepta. Sí, Jimena. Y una de las cosas también, el perdón. Sí. Cuesta bastante. Claro, claro. Y el perdón que hemos trabajado aquí mucho. Sí. Y que realmente nos hemos dado cuenta cómo sana, cómo sana principalmente a la persona que perdona. Principalmente a la persona que da ese resentimiento. Exactamente, cómo libera. Pero bueno, os vamos a seguir como haciendo una recapitulación de todo lo que hemos platicado y que a veces decimos, oye, sí, yo reconozco a lo mejor, reconozco ciertas situaciones, reconozco que estoy en crisis, no que no estoy en crisis, reconozco que hay indiferencia en mi matrimonio, reconozco que teníamos a lo mejor disponibilidad, que teníamos esa complementaridad, pero hoy en día no hay. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, es bien importante tomar, primero que nada, siempre cuando intenciamos una terapia, ya sea personal, de sea individual, de pareja, de familia, o cuando nos integramos a algún grupo, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es estar decididos. Eso. Decididos a trabajar. Y a dar el todo. Decididos exactamente a cambiar, decididos a aprender y a darme cuenta. Y en esa decisión, Pedro y Leslie, señora, señor que me escucha, dar el 100%, porque muchas veces quiero dar la mitad, se dice que en el matrimonio es un 50 y 50, aquí hemos visto que no, a veces hay un 30, a veces hay un 70, no es cuestiones, pero cuando hablamos de decisión, de trabajar, de ahora sí dar el, a lo mejor el último estirón, a lo mejor no es el último, a lo mejor es apenas el primero, o el tercero, o el quinto, y que así va a ser a lo largo de esta historia que hemos decidido. Y hay una cosa muy hermosa, porque tú nos has enseñado aquí, ahorita lo estás mencionando, ¿verdad? El empuje tiene que ser de los dos, como decimos aquí, hay que poner la carne en el asador, pero la de él y la de ella, o sea, el compromiso y la responsabilidad. Y otra de las cosas que hemos aprendido aquí es que hay que ser honestos con uno mismo, no nos podemos engañar a nosotros mismos, ni nos podemos mentir a nosotros mismos, porque luego los resultados son una soledad, pues muy abandonada. Así es, y entonces, y cuando hablo de esto de dar, entonces yo como mujer, yo como esposa, yo como esposo, dar el 100%, no el 50, señora, ni el 40, ni el 30, ni el 80, dar el 100% de mí, y entonces no me estoy quedando a medias, ¿sí? Y aquí hay dos cuestiones importantes, porque a lo mejor me estoy dando cuenta, ¿sí? Y entonces es la determinación con la que voy a hacer las cosas, ¿sí? La determinación genera una acción. Así es. ¿Sí? O sea, qué importante, porque muchas parejas a lo mejor, y a lo mejor muchas personas que nos están escuchando dicen, si es verdad, me doy cuenta que a lo mejor he fallado en esto, me doy cuenta que a lo mejor ya no hago una muestra de cariño, me doy cuenta que a lo mejor tengo apatía hacia mi esposo, tengo aburrimiento hacia mi esposa, me doy cuenta que no pongo interés, sí me doy cuenta, pero ahora, ¿qué sigue? La determinación de cambiar, de cambiar a partir de acciones. Y es muy importante eso que dices, porque es verdad, luego dicen, pues es que yo ya luché, yo ya le eché ganas, pero yo no veo que él quiera, yo no veo que esté funcionando. Yo, luego también lo toman como una cuestión de debilidad, o sea, porque siempre yo, ¿no? Y como dices tú, el 100%, porque al final del día la ayuda también es para ti misma. Exacto, y sobre todo, no es debilidad, a veces es orgullo el que no deja avanzar. Sí, el orgullo es como un muro, ¿no? Exacto, es un bloqueo. Seguro, ah, no, pues ahora empiezas tú a terapia, pues ahora yo no voy. Y es una guerra, ¿no? Y es una guerra, exactamente, y recordar que siempre les digo yo, no hagan la guerra, hagan el amor. Sí, sí, por supuesto. No hagan la guerra, hagan el amor. El matrimonio, la base fundamental es el amor, ¿sí? Y el amor que conlleva comunicación, respeto. El amor incondicional. Exactamente, y como hemos platicado aquí mucho, ya cuando nos casamos, cuando pasó esta etapa del enamoramiento, de esas mariposas, Pedro, que me encanta y que siempre digo mucho, las mariposas se emigran, se van, ¿sí? Y entonces ya tengo yo la decisión de amar. Eso es. Bueno, ya escucharon todas las sugerencias. Jimena García tiene una manera de expresar las cosas concretitas, prácticas e inmediatas, ¿sí? Porque luego a veces nos confundimos y decimos, híjole, es que yo no entiendo a este señor, o yo no entiendo a esta señora, parece que está hablando otro lenguaje. Y sería muy importante enterarnos, ¿no? Comunicarnos. Yo quiero abrir mi mente y mi corazón para poder entender. Claro, hay personas que están enojadas y lo expresan. Hay gente que está muy cansada. Personas que se sienten tristes y no por eso tienen que estar bailando todo el día. Jimena se ha especializado en estas técnicas de la comunicación y sería valiosísimo también que ustedes busquen información y decir, bueno, yo conozco muy bien a mi esposo, ¿sí? Lo entiendo. Ya no más de que se sienta ahí, le voy a dar un espacio porque luego se me pone de un genio. Esos son los códigos en la comunicación, la comunicación del amor entre una pareja. Y también hay señoras o señores que dicen, no, mira, mejor ahorita mi esposa, yo sé que voy a llegar, ha trabajado todo el día, no la molesto, mejor más tarde le cuento o le invito a salir. Y sería muy importante que ustedes vayan descubriendo cuáles son esos tips que tienen. Esto es poder renovar el matrimonio. Así que no se nos muevan de ahí, nos vamos a un corte y continuamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Mi nombre es Nery Landa Albino. Yo soy maestro de obras. A mí me da, pues, mucho gusto saber que pude ayudar a que mucha gente tuviera más servicios de salud. En esta administración se construyeron, modernizaron y fortalecieron distintas unidades médicas que ahora cuentan con mejores instalaciones y equipo, beneficiando a cientos de miles de personas. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Súper sorteo Zócalo 2016 Yo lo deseo, lo quiero Unvento Volkswagen del año 2016 Una recámara para mi dama Y también una sala de dos piezas tener Recorta tres cupones con diferente fecha Vale por un boleto si es que juntan los que puedas Un carro nuevecito Llévate la cama, gánate la sala Zócalo Entre más boletos tengas Más puedes ganar Este 22 de diciembre El sorteo se va a acabar Súper sorteo Zócalo 2016 Permiso de Gobernación 2016-0094-PS02 En Piedras Negras fortalecemos la historia y el turismo con el proyecto de rescate del Mercado Zaragoza. En la remodelación de este histórico lugar se invierten 25 millones de pesos que contemplan la renovación total de sus servicios de agua, electricidad y drenaje, el reordenamiento de sus espacios y el embellecimiento de su fachada y estructura en lo general con detalles y elementos de la arquitectura colonial. Así, devolvemos su esplendor al ícono del comercio de nuestra ciudad cuyo folclor característico hace de piedras negras La frontera fuerte de México Si tú tienes un reporte que dar Denuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, mensajea ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, llamo ya Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias Cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El gobierno del estado te invita al gran desfile de Navidad Coahuila Brilla 2016 En Piedras Negras te esperamos el 20 de diciembre a partir de las 7 de la tarde El desfile inicia en 16 de septiembre y continúa por Román Cepeda y termina en Gutiérrez Coahuila, un estado con energía Pues ya volvemos aquí en el resumen semanal de Abrazando la Vida y sería muy importante también las personas que estamos recibiendo que a la tía, que a los cuñados a los hermanos, las hermanas, los abuelos que vienen de diferentes lugares algunos vienen de acá del sur de Texas otros del interior del país decimos, híjole, ¿y ahora para dónde los saco? ¿A dónde los paseo? ¿Qué les llevo? Pues vamos a escuchar todo lo que nos dijo este viernes 2 Odín Cavazos sobre todas las actividades culturales que hay aquí en Piedras Negras Así que vamos a escuchar y no se nos muevan de ahí Ah, ¿verdad? Pero ahora viene de gala miren más ¿Qué tal? Anden, déjenme de... Vean, vean esto es lo que le estábamos comentando al principio que está Abrazando la Vida dice, ¿qué pasitos para... Diez pasitos Diez pasitos para abrazar la vida y luego el otro tú que cargas en la mochila de tu vida Y el autor, nada más y nada menos que Pedro Bar Ah, ¿qué tal? Vienen... Desde la 28 Y vienen ya saliendo Pero estos... ¿Dónde los podemos descargar? Bueno, los podemos descargar Les decía que ayer estuve comunicándome con los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza los profesores del CENTE me dijeron, Pedro, tus libros ya los puedes descargar en la página Phil 2016 Guadalajara Es la Feria Internacional del Libro y pues ahí en mi muro en Facebook lo subí para que la gente directamente los descargue ahí en su computadora En la Feria del Libro de Guadalajara qué orgullo que ahí están ya los libros Ya están, ya están Pero también, Pedro, tenemos un estante de los libros de Coahuila Coahuila está presente en la Feria del Libro Sí, sí, sí Y qué orgullo que estén... Como autor, claro que sí No, yo bien agradecido y sorprendido Sorprendido Sí, porque me dicen que no muy fácil entran cualquiera de los libros ahí Pero bueno, pues nos dieron la oportunidad Son libros que ya tenemos Uno tenía ya tres años de estar escrito y el otro dos Y gracias también a todos los voluntarios de Abrazando la Vida que uno de ellos va dedicado a todo el esfuerzo El trabajo que hemos hecho con más de 30 mil familias no es un trabajo mío es también trabajo de ustedes y por lo tanto ahí está plasmado y que la gente se espere porque ahí viene el otro Dejen que regrese Pedro a España y verán Ya, ya verán El próximo, tercer libro El tercer libro Pero si ustedes quieren ser parte de Abrazando la Vida y no han tenido la oportunidad mejor de ir a la cueva Aquí tienen la facilidad la accesibilidad por internet y gratis Y gratis y más y practiquísimo porque lo puedes traer en tu celular en la tablet se lee Brutul También Y lo pueden renviar también si alguien se lo quieren regalar pues renvíenlo ¿Renvíenlo? No, como que si alguien lo quiere regalar lo vamos a darnos Y aquí les traje el día de hoy Los libros de Estos libros por ejemplo hoy se encuentran en la Feria del Libro Guadalajara Me da mucho gusto que pues los escritores de nuestro estado tengan la oportunidad y estar ahí en esa feria tan importante Pero aquí están estos libros que nos manden que Pedro Sí, por el WhatsApp por el centro de mensajes Te recuerdo los números del centro de mensajes es el 878-1-22-22-22 Si no pues también pues si nos quieren marcar al estudio al teléfono es 78-22-815 y bueno pues un saludo a todos aquellos que nos escuchan en Recuerdo 96.7 Yo siempre ando viendo los libros No, pues como no Pedro María Luisa Iglesias desde esta orilla Ajá y La Ceniza Archivada Antología Poética de Juan Manuel Tristán Andele para que vayan oyendo ya los nombres de estos escritores coahuilenses y qué importante porque dejar un libro es trascender Es dejar algo de ti de lo que eres de lo que piensas No, y lo vuelves a leer Y te te late Mira ¿Qué sentiste Pedro? No, no pues si todavía sigo sintiendo Ah, es que es bonito Ayer que me dijeron lo volví a leer y dije ¡Wow! ¡Qué padre! La misión es poder escribir para servir y así como es la vida gratis ¡Vámonos! Que les ayude a algunos con todas estas historias que son historias pues que todos vivimos ¿No? Claro y de la vida cotidiana y de que a veces creemos que nada más a nosotros nos está pasando esto Así es Que nada más a uno le llueve No, no así es la vida La vida es como la mochila la verdad es la metáfora que yo utilizo en este primer librito que ya tiene tres años publicado pero cuatro o cinco ya escrito bueno, eran papelitos eran papelitos por eso siempre les digo todos los papelitos que vayan escribiendo júntenos en una caja en una bolsa y al final hagan orden y publiquenlos y se puede le quiero mandar un saludo Pedro al grupo de estas madres de familia que tienen su grupo que bailan con sus niños ah, sí, 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 sí por cierto van a tener van a tener una ahí tuve un acercamiento educación con apego vínculo con apego pues les mando un saludo porque van a tener una actividad y tuvimos un acercamiento pero ya les estoy pensando que el próximo ellas me caen muy bien Pedro son muy buenas porque ellas no porque no, yo tengo niño chiquito yo no puedo no lo cargan y van y bailan y van y esto y van y corren y van y esto con su criatura claro porque no es pretexto que no yo tengo niños chiquitos yo no y tienen la percepción pues muy sana muy natural de estimular a los niños desde la lactancia materna directamente ahí con ellas aquí han estado bailan hacen zumba viajan cargan con el chamaco y bueno pues esos son y están pensando una actividad con ellas porque la lectura puede ser muy muy buen instrumento en lo que están ellas con la criatura entonces estoy planeando una actividad para el próximo año vamos a tener algo con ellas letras de leche letras de leche ya está porque imagínate Pedro en lo que están dándole a comer a la criatura por su libro y pueden leerle al niño aunque esté muy chiquito pueden leerle unos cuentos y se va haciendo el vínculo entre madre e hijos y la lectura claro yo creo que en ese proyecto va a entrar muy bien Pato y el Pato ya está muy contento le mandamos un saludo para la próxima semana ya está aquí con nosotros a ver si lo vemos allá en la noche en la pasada sí de seguro ya de estar en la mesa de adelante ya ya tenemos lista la chancla y las dos charolas para sacarle lustre a la chancla y a la noche y con porque ya mira diciembre ya llegó ya llegó ya huele a noche huele ya bueno yo creo una de las cosas valiosísimas también que hemos aprendido aquí a través del del arte de la lectura ahorita mencionabas para los bebés pero tenemos mamás que leen antes de que nazca el bebé incluso Pato comentaba que hablaba mucho con Isabel antes de nacer y eso es muy importante es lo que le llaman la lectura prenatal bueno pues ya escucharon verdad y sobre todo que no se les haya pasado anotar las fechas mencionó eventos los domingos para niños en el museo del niño aquí en Piedras Negras y también las próximas actividades que va a haber tanto en Guerrero y en otros municipios en Villunión también si a usted se le fue alguna información sería muy importante que busque la cartelera en el periódico El Zócalo ahí vienen todas las actividades de todas las semanas que está haciendo la Secretaría de Cultura también el municipio de Piedras Negras y decir bueno pues tenemos los museos tenemos las plazas tenemos el paseo del río y pues también hay gente que agarra carretera que dice yo quiero irme para Guerrero que Guerrero también tiene muchos festivales muy hermosos y es un pueblo mágico otros agarran para Jiménez y pues usted yo no sé para dónde vaya a agarrar pero organícense bien no se queden en la casa porque luego también hay gente que dice es que no hemos hecho nada no hemos hecho nada los niños están de vacaciones algunos en verano digo perdón unos en invierno otros en fin de semana y decir vámonos con ellos y sería muy importante así que pues nos vamos a un corte y volvemos señores todo nuestro distramiento todo lo aprendido se demuestra aquí y ahora Charlie de Alfa a cinco minutos del área cambio enterado Alfa procedemos cambio y fuera ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer desde hace 50 años hacemos esto por ellos nuestra gente nuestra familia lo hacemos por México estamos contigo nuestra causa es México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República sigue el éxito de la feria más espectacular del norte de Coahuila la feria de San Andrés 2016 en Nava sábado 3 de diciembre en la pista de baile duelo para dejarte de amar será mejor que nunca más te siga viendo es bueno siento mucho si no fui lo que esperabas si te ves en los lugares VIP o pide informes en nuestra página de Facebook Feria de San Andrés Nava la más espectacular del norte de Coahuila si quieres un lugar donde el desayuno buffet comida o cena sea el mejor en Picasso's restaurante lo encuentras abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en nuestro menú encontrarás entradas ensaladas sopas platillos tradicionales cortes y postres además contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita estamos ubicados en el interior del Quality en Piedras Negras en carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador para reservaciones llame al 878-783-0646 la radio es noticia y radio Zócalo Noticias es la mejor opción y radio Zócalo Noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias el poder de estar informado Radio Zócalo Noticias el poder de estar informado Radio Zócalo Noticias Radio Zócalo Noticias Radio Zócalo Noticias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y esto fue el video. Y esto fue el resumen semanal de Abrazando la Vida. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Y esto fue el video.